No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir. La mentira de hoy borrará tal vez, la que publicó el diario de ayer. Soy, solo soy, una palabra que golpea y llena del mar. Mi corazón vive y muere, vive y llora, de amor y soledad. Suplidez y drogas al alcance de todos, cultura y educación para todos. Invento guerra y elección, siempre el pueblo carne de cañón. Soy, solo soy, una palabra que golpea y llena del mar. Mi corazón vive y muere, vive y llora, de amor y soledad. La policía por reclamar en todos los sueños que debía. Yo no creo que esto se ponga mejor, pero si no luchamos, será peor. La policía y el del mar. La policía, la policía y el del mar. Lentada muy temprano, la vereda. Perdera entre la gente en medio de una raja prososión. Y en ese loco torbelino, borracho como un milo mejor. Porque vi en sus ojos negros todo el mundo pronto desapareció No sacaste a no, no te pedí un amano y no un amor Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa Crezaba todo el día y no tenía un tema de conversación Aguanté por unos días casi todas sus maneras perdon Solo soy lo que se dice exactamente un santo de su devoción No sacaste a no, no te pedí un amano No 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 No, no te pedí un amano Exótica y hermosa No Que mientras no le cuento la historia de otro amor que no duró Una tarde de domingo que se fue a San Caseta me lo dio Eso fue hace mucho tiempo pero ya cambiamos de conversación No sacaste a no, no te pedí un amano y no un amor No sacaste a no, no te pedí un amano y no un amor No sacaste a no, no te pedí un amano y no un amor